¿En ninguna parte eso se permite? ¿En ninguna parte? Ahora, que ellos gritan que les violentan su libertad de expresión. Bueno, imagínate, ejercer un derecho no implica el violar el derecho a los demás. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión, tienen que saber que tiene un límite, y el límite es la dignidad de las personas y el derecho a la verdad, que está por encima de eso. Y eso, no soy yo que lo digo, eso está en la Constitución, eso está en los tratados internacionales de derechos humanos. Eso no es un invento. Amén de la ley que existe, que puedan decirles retrógrada, y puedan decirles todo lo que quieran, lo que tienen es que ir al Congreso y solicitar su derogación, derogar la ley. Porque la ley no ha sido derogada. Entonces, que derogen la ley. Pero el derecho a la verdad es un derecho inalienable de todos los seres humanos. Y eso, hasta el secretario de las Naciones Unidas dedicó un discurso, y hay un día internacional para el derecho a la verdad de las víctimas. Entonces, no, libertad de expresión. Ayer decía el procurador que libertad de expresión no es lo mismo que abuso de la libertad de expresión. Denigrar a los héroes. Eso no, o sea, vete a Alemania y promueve el nazismo. Ahí hay uno que acaban de soltar, tuvo tres años preso, porque se le ocurrió decir que el holocausto era una exageración. Hubo un obispo inglés que en Suecia dijo que el holocausto era una exageración y le pusieron una multa de 10 mil euros. 10 mil euros. Después de tu participación esta mañana en el matutino alternativo, llamó Lorenzo Gómez, el propietario de la empresa Logomarca, y él relató que en un viaje a Alemania con un amigo venezolano-alemán, él estuvo como le pasa a cualquiera. Estaba eufórico entrando a un museo y se le ocurrió hacer el saludo nazi. Y el grupo con el que él estaba tuvo casi una reacción de pánico. Le dijo, no hagas eso nunca, que te pueden apresar. Eso es de mal gusto, no puedes hacer eso, por Dios, Lorenzo. Y que él se sintió entrevergonzado, atemorizado, y que tuvo casi un ataque de pánico, porque él hizo así, y todos le cayeron, eran amigos, varones, hombres, entre 50 y 60 años. Y él se sintió disminuido. Entonces, eso es, y lo engarzamos con borrar monumentos de lo propio. Y esa es mi hipótesis, aquí teníamos que tener todos los monumentos de lo propio para que se visitaran y se conocieran. Sí, pero eso fue parte de una política para borrar la memoria. Diseñada para eso. Eso no es casual. Borrar una serie de símbolos de la dictadura es parte de las políticas diseñadas para borrar la memoria, para después poder reivindicar la dictadura. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no pasó nada, no pasó nada. Aquí no pasó nada. Nos queda la cárcel del 9. El sótano de la cárcel del 9 está intacto. Están inclusivas hasta las conexiones de la silla eléctrica. Y la silla eléctrica del 9, original, está en el museo. Y recuerdo que el antiguo ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, explicó y fue, comentó y fue en un lugar público, así que no comentó ninguna infidencia diciéndole, que cuando él fue ahí con la inolvidable Chana Díaz, él se impresionó, fue una conmoción ver aquello. Sí, porque doña Chana relataba, yo estaba aquí en esta celda, de aquí yo iba, ahí estaba el baño, yo iba cuando llevaban, yo iba a los gritos. Doña Chana me dijo en una ocasión que una de las cosas de todo, todo, todo lo que ella vio, escuchó y todo, lo que más la atormentó eran los llantos de unos niños que habían. Y que cuando ella los escuchaba llorar, ella decía, ay Dios mío, será uno de los míos, estarán los míos ahí, Eduardo y Jaime, que tendrían 10, 9, 10 años, 11 años, por ahí. 14 quizás, Jaime, 10, Eduardo. Sí, 10, Eduardo más o menos. Porque la tortura no es solo tortura física, sino también psicológica. Doña Dede, cuando fue, nosotros estábamos primero viéndolo de arriba y ella cogió sola y bajó al sótano y volvió y subió al rato y se sentó en una silla. Y cuando nosotros íbamos a bajar, yo le digo, doña Dede, usted no viene con nosotros. No, ya yo fui. Sí, doña Dede, usted me dijo, mi hija, no puedo, yo no puedo volver a bajar, solo pienso en mis hermanas. Claro. Y sus hermanas no tuvieron que ir en el 9, estuvieron en la 40. Solo pienso en mis hermanas. Y la gente no, no, no piensa en eso, o sea. Que eso fue un aspecto y tiene que ver con una forma de ser nuestro, diferente a lo que pasó en Sudamérica, que después de un tiempo uno lo entiende. Cuando hubo algunos silencios que perjudicaron muchas horas. Y Dede lo dice en su libro. Ella duró años que no podía abordar ese, tenía otras tareas, domésticas y afectivas. Ella no se podía poner a averiguar que si fue Alicinio, que si no fue Alicinio, que quién mató o quién no mató a sus hermanas. Ella lo dice finalmente en el libro. Y es verdad, tú no puedes exponer. La vida te abruma. Absolutamente. Y toma posición de ti. Y en el caso de ellos, que fueron tres, que dejaron seis huérfanos, nuevos muchachos juntos, que había que tratar de levantar a esos muchachos lo más normal posible. Sanos, sanos, exacto. Y le salió bien. Claro. Doña Chea. Pero Leandro Guzmán, y yo le voy a facilitar al museo una serie de entrevistas que hice con toda esa generación para el periódico Hoy. Leandro Guzmán siempre relata con la misma emoción que se encontró con uno de sus torturadores en el aeropuerto de México. Y tú le preguntas, ¿verdad? Pues esto es un mayo, remacho. ¿Y qué usted hizo, Leandro? Y le digo, nada. No, porque es que... Nada. La impresión, uno no se ha visto en esa situación. No. Igual que cuando tuvieron la oportunidad de vengarse de los asesinos de la Mirabal. Ellos dijeron que no eran iguales a ellos. Sí. ¿Se lo presentaron? Manolo se negó. ¿Le dijeron, míralos ahí? No. ¿Dijeron que no? Entonces eso hay que repetirlo muchas veces. Sí. Manolo fue un hombre extraordinario. Y lo que nosotros buscamos no es venganza, y lo que nosotros buscamos no es violarle sus derechos. Nosotros lo que reclamamos es respeto a las víctimas. Si él quiere venir y hacer negocios, que lo haga. Ahora, él no puede venir y decir que las Mirabal no las mataron, no la mató Trujillo. Él no puede venir y decir que los expedicionarios, la raza inmortal, eran 100 comunistas que se ganaron lo que le pasó. No. Mesón se ganó que lo descuartizaran. A Mesón lo descuartizaron, lo cortaron en pedazos con hachas y lo tiraron al mar. Pero está la foto, ahí en la silla eléctrica. En la silla eléctrica. Regresamos, regresamos de inmediato. Regresamos, regresamos de inmediato.